... Nuestra iniciativa desde la Academia del Valencia es buscar siempre un capítulo importante que es transmitir a los chicos que es muy importante respetar al árbitro y sobre todo irlo fomentando desde las categorías inferiores de la formación para que cuando lleguen a la élite sea todo mucho más sencillo y se le pueda ayudar al árbitro siempre desde la perspectiva de ayudar, no de criticar. El proyecto de Crocada Respect yo creo que es una buena manera de afrontar las cosas de una manera diferente para todos, para los que estamos ahí al frente de equipo los que incluso los niños, los padres, yo creo que es una manera de poder estar educados todos de una manera mucho mejor. Es muy importante el poder hacer estas charlas para el proyecto Global Respect porque nos acerca nos humaniza más a todo lo que los árbitros y la figura del árbitro representan en el mundo del fútbol y por lo tanto nosotros podamos estos valores inculcárselos a los jugadores en este caso desde los más pequeños hasta los próximos a poder llegar al primer equipo y de ello pues sobre todo ayuda y refuerce todo el proyecto que se está realizando. El rival hay que respetarlo siempre porque si no hay árbitro o no hay rival no hay partido por lo tanto nosotros no disfrutaríamos de lo que es lo nuestro en realidad pues simplemente pues que ellos colaboran con nosotros para que podamos jugar y que nosotros tenemos que colaborar con ellos para hacer que esto sea más fácil que existe el error como lo tenemos nosotros por lo tanto es una parte más del juego. ¡Gracias!